Agosto primero del 2015, Millsboro, Delaware, en Estados Unidos. Durante una tormenta eléctrica, una persona al estar registrando los rayos también capta un objeto volador no identificado. Al parecer se trata de una esfera luminosa. Al tratarse de una grabación nocturna, no nos daríamos cuenta de que es algo fuera de lo común. Sin embargo, cuando caen los rayos podemos ver los árboles y a la esfera, la cual efectivamente está suspendida en el aire. La luz tan intensa del objeto produce un reflejo en la lente de la cámara. Lo podemos ver perfectamente en el centro de la toma, es más pequeño. Esto nos indica que el objeto luminoso se encontraba, no muy lejos, precisamente sobre los árboles. Se ha vuelto cada vez más común que durante fuertes tormentas se presenten objetos voladores no identificados. Quizás aprovechan que hay pocas personas en la calle o campo abierto. En este caso el testigo estaba tratando de grabar las descargas eléctricas y ahí estaba el OVNI. La esfera se va moviendo lentamente hacia el lado derecho de la zona de árboles. Vea en cámara lenta la grabación. Aquí podemos apreciar perfectamente toda la escena y sobre todo al objeto. Ahora ponga mucha atención. Justo en el momento en el que se genera una descarga coincide en la zona donde está ubicado el OVNI. Aquí congelamos un cuadro de la toma y podemos verlo perfectamente. ¿Cómo es posible que estos objetos, a pesar de prevalecer condiciones tan extremas como lo es una tormenta eléctrica, no sean afectados por estas? Como la grabación realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 30 de agosto del 2012, ocasión en la cual se grabó un grupo de luces en esos momentos. Pero al caer un rayo se puede ver que se trata de un objeto de grandes dimensiones y las luces son parte de su estructura. Vea con atención. Cada vez son más las grabaciones de OVNIs durante tormentas y las imágenes son impactantes. La humanidad será testigo inevitablemente de la colisión de un asteroide gigante con la Tierra. Necesitamos medidas de protección contra esta clase de catástrofes globales que podrían suceder en cualquier momento, aseguró en diciembre de 2016 el director general del Centro de Defensa Planetaria de Rusia, el doctor Anatoly Satsiev, por lo que ahora la Agencia Espacial Europea y la NASA se encuentran colaborando en el desarrollo de un proyecto para desviar a dos grandes asteroides no amenazantes, con la intención de poder hacerlo en el futuro con aquellos que se encuentran en rumbo de colisión con la Tierra. Recientemente, la Agencia Espacial de los Estados Unidos anunció que el Plan para desviar asteroides para la defensa planetaria, la llamada prueba de redireccionamiento doble de asteroides, DART por sus siglas en inglés, ya ha pasado de la etapa de diseño conceptual y ahora se encuentra en su segunda fase. De acuerdo con las autoridades de la NASA, este proyecto es único en su clase y buscará utilizar la técnica de impacto cinético para por primera vez alterar la dinámica de un asteroide, donde una sonda espacial se aproximará al sistema doble de asteroides Didymos en el año 2022, a una velocidad de más de 6 kilómetros por segundo, para estrellarse contra el asteroide más pequeño, conocido como la Luna de Didymos, desviando con ello la órbita del cuerpo celeste. Por otra parte, la Agencia Espacial Europea está desarrollando la misión de impacto de asteroides, con el fin de estudiar al sistema doble de asteroides preparando a la NASA para el impacto. AIM escaneará de cerca la pequeña Luna, con su sistema de visualización de imágenes, recopilando información de su órbita y sus características físicas, haciendo un mapa de alta resolución de la superficie, otorgando datos invaluables para el impacto. Las agencias espaciales de Europa y los Estados Unidos están colaborando en un proyecto para desver asteroides, que puedan amenazar con destruir a toda forma de vida en la Tierra.